Cuando traigo, pida mi nombre nomás acá del frente Para la ocupación natural, Caduceuco Perú ¡Sí, sí, sí, sí! Más de mi ilusión, jugaste con mi corazón Más de mi ilusión, jugaste con mi corazón ¿Qué cosa quieres tú de mí? Vete ya, vete ya ¿Qué cosa quieres tú de mí? Vete ya, vete ya Más de mi ilusión, jugaste con mi corazón Más de mi ilusión, jugaste con mi corazón ¿Qué cosa quieres tú de mí? Vete ya, vete ya ¿Qué cosa quieres tú de mí? Vete ya, vete ya ¿Qué cosa quieres tú de mí? Vete ya ¡Chau! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Unos manos los gastamos! ¡Más de mi ilusión! ¡Júgase con mi corazón! ¡Más de mi ilusión! ¡Júgase con mi corazón! ¿Qué cosas quieres tú de mí? Vete ya, vete ya ¿Qué cosas buscas tú de mí? Lárgate, lárgate ¿Qué cosas quieres tú de mí? Vete ya, vete ya ¿Qué cosas buscas tú de mí? Lárgate, lárgate ¡Raz! ¡Suscríbete a la educación! ¡El Flórido! ¡El Flórido! ¡El Flórido y Perú! ¡Más de mi ilusión! Lárgate, lárgate, lárgate ¡Más de mi ilusión! ¡Júgase con mi corazón! ¡Más de mi ilusión! ¡Júgase con mi corazón! ¿Qué cosas quieres tú de mí? Vete ya, vete ya ¿Qué cosas buscas tú de mí? Vete ya, vete ya ¿Qué cosas buscas tú de mí? Lárgate, lárgate ¿Qué cosas quieres tú de mí? Vete ya, vete ya ¿Qué cosas buscas tú de mí? Lárgate, lárgate Un, dos, dos, tres, 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 tres Ay, 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 eso Tres, tres, tres El profesor Kirchner Si esta racha perdida déjenme déjenme Si esta racha sufriendo déjenme déjenme Si estas расп�ye de mi pesca leve ca Si estas rapolo, si eres mi pesca leve ca Si estas rapolo, si eres mi pesca leve ca Si estas расп�ye de mi pesca leve ca Y tú te gustas tú de mí, lárgate, lárgate Y tú te gustas tú de mí, lárgate Y tú te gustas tú de mí, lárgate Y tú te gustas tú de mí, lárgate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!